Hola amigos, estamos visitando Rosario, la Municipalidad de Rosario, puntualmente la Dirección General de Relaciones Internacionales, a mi lado, el director Sergio Barrios, y el motivo de la nota es la cuarta edición de La Noche de las Colectividades, en que en vez de todo el mundo ir a la fiesta como vamos a fin de año, no, es todo el mundo ir a distintas sedes para conocer el lugar propio de cada una de las colectividades. La idea era hacer algo nuevo, algo diferente, que de algún modo ponga en valor realmente lo interesante que son las actividades que desarrollan cada uno de los centros con un medio especializado como ustedes, esto lo conocen muy bien, son prácticamente 50 centros culturales más que tiene Rosario, porque ahí se enseña el idioma, conjuntos de danzas, tienen coros. Cuando uno va a la sede, se encuentra con la sede propiamente, que aparte, algunas tienen algunos detalles arquitectólicos muy lindos, tienen por supuesto la ambientación de sus culturas, sus regiones, objetos culturales de los inmigrantes. Algunas son instituciones que tienen más de 100 años en la ciudad. Tienen colecciones de objetos de los inmigrantes, fotografías de los lugares que representan, por supuesto, todas las actividades propias que las promocionan en estos días para recursos de idiomas, de danzas, etc. Y el atractor principal de esta movida está planteando, le dirían, dos aspectos. Uno, por un lado, la propuesta gastronómica, que es una propuesta que responde profundamente a la identidad de cada una de las colectivas de los platos que son, no sé, patrimonio de la humanidad, como la baña cauda, pie montesa, o, yo qué sé, chucru, croata, o la paella catalana. Y por otro lado, la... La navarra, gocierna... Por supuesto, cada uno... La guerra de paella... No, pero cada uno juega con cosas, digamos, de identidad, profundamente fuertes, que son patrimonio de la humanidad, que se hacen con las recetas originales, esto es un primer aspecto. Y el otro aspecto es profundamente cultural, tiene que ver con mostrar la cultura y con difundir las actividades que en este, digamos, campo específico se desarrollan en cada uno de los lugares. Así que, la verdad que tiene para... Es una propuesta, como decía, simultánea, en 50 lugares, en Rosario, este viernes, 12 y sábado 13, y realmente para todos los gustos, porque, bueno, todos los distritos, en fin... Ya lo escuchás, para todos los gustos, sin duda. Verdaderamente. Sergio, desde luego, porque esto sí, es muy buena idea, lo tengo que felicitar porque cuando uno tiene que salir a recorrer la ciudad, tratando de ir a dos o tres centros una noche y dos centros a la otra, cuatro, los que pueda, un centro aperitivo, cuatro centros, tres lugares distintos, necesita una guía, una ruta. Seguro. Lo que ustedes han desarrollado, junto con el área de prensa, la municipalidad... Junto con los centros de colectividad, sí, con un área de prensa, la dirección de comunicación social, no es mucho chis... Yo hago diseño gráfico, yo hago diseño gráfico y no es fácil, no es tanta información en un... El pasaporte. El pasaporte es una pieza gráfica de comunicación que tiene un beneficio muy concreto. Ese beneficio es la obtención de un 10% de descuento. Fue pensada por las propias colectividades como para obtener un beneficio adicional para aquel que recorra más de un centro. Esto es un descuento. Un descuento del 10% que solo es operativo a partir de una consumición realizada en un primer centro, ¿se entiende? O sea, digamos, vamos al centro vasco y al centro navarro, el primero se paga lo que sale, que por otra parte le trae la cuita, las propuestas de calidad y los precios son accesibles, razonables, y en el centro navarro que está enfrente se obtiene un descuento del 10% por la segunda consumición. O sea, la idea fue aumentar que la gente no se quede en un otro lugar, sino que rote, que circule. O lo mismo si vas a Murcia o a Sicilia porque es San Luis. A cualquiera, este beneficio operativo en cualquiera de las 52 propuestas simultáneas que estamos haciendo. Bueno, yo quisiera destacar en esto una palabra que me parece que es clave, que es articulación. Entonces, esta es la realidad, esta es una actividad profundamente articulada. Articulada primero con cada uno de los centros. Venimos reuniéndonos una vez por semana desde hace tres meses, sí, hace tres meses en la que venimos viendo en cada reunión un tema y tomándolo y discutiendo en los fondos y tomando medidas para, digamos así, para garantizar primero la calidad de la propuesta y segundo determinados aspectos que son imprescindibles. Después, con la Secretaría de Turismo, por el tema de difundir esta actividad, no solo en Rosario sino también en la región, es decir, San Lorenzo, San Nicolás, Casilda, la Victoria, etcétera. Luego también con la Secretaría de Cultura, por la dimensión cultural de la propia actividad, entendiendo incluso que la gastronomía también es algo cultural, o sea, es una concepción de cultura amplia. Y finalmente con instituciones de sector privado, con la Asociación Rosalina de la Agencia de Viajes, esto también es una innovación de este año, hacemos recorridos programados, que están los datos ahí en el proyecto. Esa es otra novedad, si, ahora las agencias de turismo receptivo a la ciudad no habían tomado datos de política como producto, y desde este año ya empiezan a atraer... Claro, lo hemos hecho en el año anterior, pero este año le hemos dado más entidad, porque no solo dirigido a la gente que está alojada en los hoteles, porque al principio hicimos salidas programadas desde los hoteles, ahora incorporamos la innovación, de que vos podés, hasta que te pasen a buscar por tu casa, este servicio tiene un costo, pero es un costo absolutamente accesible, para el que no quiere manejar, para el que quiere tomar algo, no ir en tránsito, entonces esto te lleva, te deja en el lugar, hacen una reserva de algo más o menos programado, de muy buena calidad, por otra parte, eso se lo digo desde ya, y luego lo llevan a dos o tres lugares que ya están predefinidos, y luego lo dejan en la casa en un momento, si es que ese fuera el caso, o si no se hacen salidas comunes, esto es que está en el pasaporte, o está en el Facebook nuestro, los teléfonos, los medios de contacto, y está articulado con la Asociación Rosalina de Agencia de Viajes, entre toda la asociación, trabajan coordinados con una sola empresa, ¿se entiende lo que digo? O sea, toda la Asociación Rosalina de Agencia de Viajes, coordina con una empresa que hace el receptivo, pero se lo envían, a efecto de simplificar, digamos así, la logística, se lo envían 10, 12, 15 empresas que integran la Asociación Rosalina de Agencia de Viajes. Ellos también están formando un fan press para periodistas, o sea, para que recorran la ciudad, en esa fecha, los periodistas de la Asociación Ciudad y los medios especializados a ustedes, porque ya los invitamos a ese recorrido programado. Bueno, muchísimas gracias, ¿qué nos queda? No, la verdad nos queda convocar la ciudadanía, porque, o sea, nos parece que este viernes y este sábado ir a ir a la alquilada tiene un doble sentido. Por un lado, déjame ver que el clima va y viene, lo importante es dar que no se suspenden por sus elementos, todas las sedes son cubiertas, o sea, los restaurantes de cada sede, el barcal abierto y la disposición son lugares cubiertos, con los cuales uno puede ser muy lindo, de valor patrimonial, es decir, a ver, decía, convocar a la ciudadanía por un lado para que en un caso conozca otra cultura o bien recupere una identidad que la tiene pero que no participa activamente, porque es razón, hoy dejé de carácter totalmente voluntario, ahí nadie cobra un peso, de todo ponen el esfuerzo, el trabajo. Por otro lado, sé de varias sedes que los vecinos cuando se enteran de la noche de colectividad es que va a haber variedad de platos más que lo que hace habitualmente, le avisan que le van a pedir para llevar, por lo cual, si usted tiene colectividades cerca de su casa, esté atento porque es probable que también pueda comprar platos, cosas que van a hacer habitualmente, que son muy trabajadoras, con las recetas originales. Y el segundo tema para, me parece interesante para convocar y para apoyar, porque la presencia de cada uno de los rosalinos en estos lugares, además de descubrir la autenticidad que tiene, es decir, la institución, algunas que, bueno, son a pulmón y al corazón, no hay algo, no hay aparato ahí, no hay, no sobran recursos. Este sábado, este viernes y sábado no tienen un mejor plan, los invitamos a que recorra el centro de colectividad de Rosario. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros. Y ustedes no lo ven a esto, yo acabo de descubrir una foto, y se ve la intendente Fenn, el señor, y en el medio un chico muy conocido, un rosalino muy conocido, no sé si no tienen un tal foto de Messi. Esa es una foto que, bueno, primero, Messi es una persona, primero además un excelente ser humano, es una persona muy comprometida con la ciudad de Rosario. A ver, pasen, por ejemplo, ahora en estos días por el Hospital Vilela, yendo por calle Vilasoro, y van a ver que se está construyendo todo un ala nueva para el hospital con recursos de la Fundación Messi. Pero eso sería, digamos, es solamente una muestra, porque su aporte además de todo un apoyo a las políticas, bueno, culturales, sociales, deportivas, fundamentalmente de la ciudad, hay muchos emprendimientos que estamos haciendo, es el embajador de Rosario de Rosario. A veces Mónica va a una reunión de empresarios, o a un foro político, y dice que somos la ciudad y en el mes y todos prestan más atención y rápidamente identifican y hablo ya a nivel mundial. Y bueno, la verdad que colabora con nosotros, ha hecho campañas publicitarias, tiene una identidad, a ver, no ha perdido el acento, después de incluso de vivir tantos años en Barcelona. Sabemos, sabemos que colabora muchísimo en temas solidarios y con la ciudad todo lo que puede, y lo hacen, es mucho más de lo que se sabe. Claro, por ejemplo, aquí estábamos, esto es una foto que sacamos en Barcelona, en la oportunidad de tener una reunión que le pidió la Intendenta a él para conversar, digamos así, sobre aquella candidatura que tenía Rosario para ser sede de los Juegos Panamericanos, y él era el abanderado junto con Luciana Aymar. Entonces, ahí era una foto un poco vieja, pero bueno, yo la guardo como un lindo recuerdo, porque lo tratamos, y la verdad que es una persona excepcional, y además tiene una cosa del fútbol, tiene una manera de entender el fútbol que es muy especial, una concepción del fútbol, o sea, juega por lo que piensa también, no solo por la habilidad que tiene en el físico. Sergio, muchísimas gracias, disculpen si esta nota fue popular, pero sobre temas de colectividades es un tema que amamos mucho, o sea, en Rosario, bueno, la de Messi, y no vos cómo no vas a tratar de decir, pero, o sea, de todos los temas que hemos tratado los queremos mucho y por eso colaboramos, hacemos todo lo posible para que cada colectividad tenga mucho éxito en su participación, algunas abren los dos días, otras son un día, todo eso está en la noche de colectividades en el fútbol. Muchas gracias por escucharnos atentamente. Bueno, bueno, como ustedes, que de algún modo son un medio especializado en este tipo de instituciones, en tramos de colectividades, que siempre nos apoyan y difunden las cosas que se hacen en la ciudad. Se refiere a encuentrodecolectividades.com, y ahora vamos a estrenar un dominio nuevo, que ya lo tenemos, que es simplemente colectividades.com.ar. Todo dentro del grupo Nueva Región. Con ustedes, Gabriel López de hoy, introductor de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, Sergio Aprios. Muchas gracias.